¿Qué rollo? Saludándolos, la señora de los tostibazos. ¿Cómo andan? Feliz dominguito, chicos. Recuerden que también estamos en Villafontana. Cuando gusten, allá estamos a la orden. Sábados y domingos. Y vamos a preparar unos chips. Chips locos. Van a ser sin cuerito, ¿eh? En vez de cuerito, pues vamos a poner más verdurita, más cacahuatito. Vamos a poner pepinito. Ya le pusimos jícama. Hay que ponerle cacahuatito. Chacachaca. Hay que agregar jugo Maggi. Recuerden que es un toque. Es un toque de jugo Maggi con la finalidad de que no se te hagan muy salados, muy concentrados, muy fuerte. Chamolito. Salsa 35. Hay que agregar un limoncito. Un limoncito, chicos. Y un shot de clamato. Así mero. Chilito en polvo no puede faltar. Hay que mezclar. Hay que incorporar y mezclar todos los ingredientes para que puedan estar bañados. O sea, para que puedan estar bañados. Pues los ingredientes estén bañados de la salsita, del chamolito. Entonces, la mezclada es súper importante. Escarchamos con chiltarín. Y vámonos recio. Miren nomás. Miren nomás cómo va quedando estos chips luego. Más chamolito. Chamolito y salsa 35, perdón. Y chilito en polvo. Y listo, chicos. Así quedan unas chips fuego preparadas. Ahí te va. Gracias. Nada. Y listo, chicos. Y listo, chicos. Y listo, chicos. Y listo, chicos. Y listo, chicos.